Y con dicho, hemos logrado mejorar el ambiente de León. Venía sembrándose León en promedio porque viene 200 mil árboles al tiempo. Los más grandes a lo mejor 50 o 80 centímetros, la mayoría menos de estos. El dinero municipal era prácticamente la única fuente de estos árboles. Esta es la primera ocasión que compramos con lúmenes masivos de árboles de más de 2 metros, que la ciudadanía pagó sus multas ambientales con árboles de más de 2 metros, que muchas enfrentas borraron su huella ambiental de carbono, su huella de carbono volviéndose carbono central, donando los árboles de 2 metros. Y ustedes pueden verificar en el acolímetro donde plantamos todos los árboles. Y ojalá yendo a verificar a donde usted más de uno, para que le den su regalita en tiempo de cita, que son muchos meses, por decirme aquí en nuestro león. El acolímetro logró remasar la venta de bien de un millón de árboles, y aquí en León, árboles de más de 2 metros de altura, tenemos plantados 540 mil árboles que nos invitamos a todos a verlos madurar y ayudarnos a que lo logren para disfrutar de su sobra, disfrutar de que limpien el aire de nuestros discípulos. y demostrando también una cultura de humanismo, una cultura de conciencia, el programa de adopto una mascota, en donde en lugar de sacrificar a los animalitos, los desparasitamos, los curamos de cualquier enfermedad que tenga que no fuera terminada, los entrenamos y los esterilizamos para bien los cerebros. Ahí ven en la pantalla, de repente a la mascota de este centro de la motocicleta, es evidente, ¿por qué? Que demuestra cómo hemos ido incorporando a estos animalitos a una vida sana en los senos de los hogares guioneses. Adopte una mascota, que todavía tiene algunos animalitos disponibles, al día de hoy, ha dado la adopción y se le ha dado seguimiento a esa adopción de más de 1.600 perritos y adicional a ello, hemos esterilizado más de 5.000 gatos y perros de forma gratuita en los tres años en toda la ciudad. Con eso también, coagulando al tema de salud. En nuestro municipio, que felicito, que de nueva cuenta, después de varios años de no ser requisito y certificado, lo volvamos a hacer. Y un programa que les quiero agradecer a todas y a todos ustedes, porque aquí veo muchas caras de ciudadanos y de empresarios que se solidarizaron a adoptar un área a otra. camellones que se solidarizaron